Vivillo desde Morrillo Mira esa nalguna ¿Cuál? ¿Cuál mamá? ¿Pues cómo que cuál? ¿Por qué buscas una nalgona? Te vomito un chico Ah, eres bien vivo ¿Por qué buscas nalgonas? Cuando asustas a los niños Asustando a los niños Cuando te quieren ayudar Ya ni cómo ayudar No te vas a ahogar, niño ¿Por qué no estás ahogando? Cuando te arreglan la luz El niño rapi Cuando te pareces al vecino Pues aquí estamos en familia Miren la chulada de hijo que tengo Ay, mi amor, estás bien pinche guapo ¿A quién te pareces? Calvecino ¿Cómo calvecino? ¿Cómo calvecino? No sé ¿Cómo que no sabes tú? ¿Por qué sabes eso? ¿Por qué dices calvecino? Cuando te graban comiendo ¿Qué te estás comiendo? Ah, papá La niña motivadora ¡Babés! No, pere ¿Ya sé, no? ¡Dámelo! Cuando te dejan con tu tía Pop, le dejas tu hijo a tu hermana Cuando te llevan al parque Cuando te dejan con tu papá La niña placosa El niño bilingüe Mi hermano va a inglés Desde hace ocho meses Y ya era el momento de saber Si sabía o no ¿Para inglés? No, cariño Cuando te ayudan con la tarea ¿Cómo te encuentras? Bien Mejor ¿Y tú? Si tú estás bien Yo estoy mejor El niño amargado La niña compartida Más toqueas un poquito Sí, mi amor Gracias De nada Gracias, Vanessa De nada El niño tiktoker ¿Me quieres joder? No va a poder ¿Me quieres joder? No va a poder Sí, me quieres joder No va a poder Cuando no ves la camioneta Cuando andas inspirado No se va No hayas Te están viendo que estás peleando No se va No se va Quédate otra vez Para toda la noche Quédate otra vez Desde las doce Quédate otra vez Cuando nada te da miedo Cuando molestas al de la vulca Ya Grítale, grítale ¿Cuándo? 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 Ándale, güey Ándale, güey Ándale, güey Ándale, güey Ahí se lo dejo Ahí se lo dejo Ahí se lo dejo Tu primer partido Primer partido de Jan Lo agarra Lo agarra No, ya No, ya Ya, no agarres Lo agarró Lo agarró Lo agarró No agarró Oh, se cayó Se cayó Levantado Cuando vas a pedir dulces Cuando te ponen a trabajar Qué nervios Ojalá que no me demanden el dish ¿Qué están haciendo? ¿Trabajando conmigo? Sí ¿Cuánto cobran ahora? Laboral 100 pesos ¿Cuánto? 100 pesos Ya quisiera ganar A ver, a ver 150 ¡Tu marre! ¿Y lo que gano yo? La niña Frozen Cuando brincas en las tumbas Le picaron la cola Por andar brincando en las tumbas Las fiestas de mis primos La niña abuelita Como cuando estás pidiendo Halloweeny Llegó la buena No, el Frozen No, acá A ver Tu Gracias De nada Sí Bye Bye El morro bailador Y ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Este, andamos acá en Doha En Qatar En el Mundial Razona Gracias Razona Ahí les vamos a estar Subiendo todas las historias Haciendo en vivos En Facebook Para que estén bien pendientes En el partido de Argentina De todos los de México, Raza Gracias por su apoyo, Razona No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN